de parte de toda la gente que forma parte de la magnética Por la magnética, Barrio Solidero Vamos a dedicar este tema muy esencial para Andrés Domínguez a esa playa del Carmen, la gente originaria del estado de Tlaxcala La gente de Cuapiaxtla Andrés Domínguez, la organización Scouts Para Paulo César, él nos acompaña desde San Lorenzo a Xocomanitla Allá en el estado de Tlaxcala Vamos Esta noche para el señor Lino, para su esposa La señora Sara, sus nietos, Elia, Uciel y su hija Saraí Blanca Allá en la Buenalpana Para Pati Cor Pati Cortés Seguida de la chiquilla Saludos mi hermano para toda la organización Bumbullas Va a llegar todos los Bumbullas Mi banda desde Lara Grajales Grandes amigos Todos los inalcanzables Bumbullas Barrio Solidero Dice para mi esposa Edith Ismael Para mi pequeña Abriela Edith Ismael Y el pequeño Brian Barrio Solidero La gente de Cuapiaxtla Tlaxcala Barrio Solidero Hombre, muchas gracias, muchas gracias Hoy nos acompaña aquí en Controles El señor Tomás Flores Ayela, Mixeca, Poblani, Zúcar de Matamoros 980, un saludo Barrio Solidero Como dice Vamos a bailar Escucha Barrio Solidero Viene la música del señor Jorge Toxty Barrio Solidero ¿Por qué todos son chicas? Si te suena la guitarrita ¿Te quieres chupir? ¿Dónde? Ah, sí, ya sabéis Barrio Solidero Para Patti Cort Patti Cortés Todos los seguidores de La Chiquilla Aura Mores Siempre apoyando a Toño Rivas Y sus 100 kilos de cumbiazos De su barrio Solidero Hombre, muchas gracias Barrio Solidero Hoy nos acompaña Producciones Emanuel Mixe Y, 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 Emanuel Desde Terrenate, Tlaxcala Barrio Solidero Un saludo a los hombres y sean adiós Bien, cumbia, cumbia Esta noche para Pablo César Pérez Tuxpan Un saludo muy especial, carnalazo Para ustedes Sabores Barrio Solidero Vamos a dedicar esta cumbia muy esencial para La gente que nos acompaña Desde Playa del Carmen Un saludo a los hombres Ya llegamos Ya llegamos Esta noche para los famosos Daites San Baltasar Campeche Al vampiro y su amor Viria Hoy va a llegar y siempre con quien Barrio Solidero Es mi vampiro Y su amor Viria Toda la banda De la central de Taxis La base XC Barrio Solidero Ya nos acompaña Daniel Zabaleta Tollito para Todos los caballitos Toda la banda de Toda la familia A ver esta manera Conchito Vaya Los acompaña La señora Asunción Rojas Si te suena la guitarra ¿Qué quiere? Que los chupan Barrio Solidero Esa noche para su esposa De Vicomay Conchito La señora Michelle A sus hijos Rafita Emanuel Areli Belén Pepe Luis Humberto Vélez Barrio Solidero Salud especial esta noche para Arturo Díaz Batos Batos del Salitre Barrio Solidero Ya nos acompaña La gente de Izmiquilpan Hidalgo Barrio Solidero Para Daniel Zabaleta Toda la gente de Bosques de San Sebastián Barrio Solidero Vaya Tamalea El Conchito Esa cubra para Daniel Zabaleta Danos acompaña Barrio Solidero Para la gente de la delegación de La Capaz Allá en el municipio de Amozó Barrio Solidero Esa noche un tema dedicado muy esencial para La chica estrella Un saludo Barrio Solidero Si te suena la guitarrita De los chupetones Arturo Díaz Batos Ocas del Salitre La gente de Izmiquilpan Hidalgo Arturo 82 Barrio Solidero ¿Qué tal? Esa hija vos Toda la organización van los locos del Salitre Izmiquilpan Hidalgo Puro Fantasma Barrio Solidero Arturo Díaz Batos Locos del Salitre Barrio Solidero Para Discomóvil Barbix Barrio Solidero Hoy nos acompaña Toda la gente de San Juan Ixenco Un saludo para ellos Barrio Solidero Hoy nos acompaña la gente de San Agustín Tlaxo Un saludo especial esta noche para Valentina Juárez González Y todos sus galanes ahí en San Agustín Barrio Solidero Por cierto están de fiesta patronal Ya se van Barrio Solidero Saludos para ¿Para quién? Para todos los chupetones Esta noche para mi compa Dani y Daniel Gabriel Sableta Toda la gente del Barrio de Amalucar Barrio Solidero Barrio Solidero Barrio Solidero Barrio sin Barrio Solidero El Barrio Solidero La gente del Barrio de Amalucar Barrio Solidero ¡Gracias!